¡Suscríbete al canal! El mundo se va a llamar Dragulian Nightmare Y estén atentos porque posteriormente se creará un servidor para jugarlo con los suscriptores Así que estén al pendiente Y vamos a empezar a crear nuestro mundo Estamos en versión Bedrock Crear un nuevo mundo, el cual se va a llamar Dragulian Nightmare Supervivencia, dificultad, difícil Vamos a hacer completamente usuario No vamos a poner nada, vamos a mostrar las coordenadas Porque en los juegos después ya no se pueden activar En el vamos a poner las cuevas Pero creo que sí, las cuevas Y creo que nada más Ok, pack de recursos vamos a utilizar este Y creo que es todo Así que vamos a darle en crear Y a ver cómo nos va en esta aventura Ok, estamos creo que en una isla Ahí salimos en una aldea Nunca me había tocado salir en una aldea Y eso está súper súper bien Estamos en una aldea Vamos a ver qué encontramos dentro Hay una cama Yo creo que me voy a llevar la cama aquí del amigo Tenemos una cama ¿Dónde están los otros? Aquí como ya están las super cuevas Vamos a tener bastante cuidado para no caernos Estamos en la aldea 82 Recuerden que ahora ya están las alturas Hasta 254 bloques Y menos 62 bloques hacia abajo Creo que ya dejamos a un compa en cama La mitad es que como ya tenemos cama Podemos dormirnos en cualquier lado Podríamos llevarnos el horno Pero eso lo podemos crear fácil y rápido Donde hay más casitas Ahí hay otra casita Vamos a ver Un barril Mesa de crafteo Y nada más Acá abajo Me había tocado salir en un pueblo de allá Aquí hay dos camitas Pero nada de barril Vamos a ver Cómo podemos vivir esa primera noche Vamos por madera No tienen nada Esas casitas Están muy pobres No tenían prácticamente nada La ventaja es que como ya tenemos cama Podemos avanzar más rápido en las noches Se escucha un ruido No sé si es un Ok, tenemos mesa de crafteo Igual podríamos utilizarla Para no necesitar nada Ven acá amigo Ahí viene yo Mi amigo Tom Bean Como está muy oscuro ahí Por eso se creó Rápido Se está recisando Pero allá no No, no era casa Y hay otra Ok Vamos a tener que subir por acá Esta casa creo que se fusionó Esta semilla se fusionó Con los nuevos mundos Porque están Todo desnivelado No tiene cama y nada de baúl Uy Nos vamos a llevar todas Para dejarles algo Para que ellos también Sigan Yo creo que igual Vamos a empezar A hacer por acá Nuestra casita En el aldeas Vamos a hacer Y habíamos Dejado Ok No sé si era la misma Casa Porque bajamos ¿No? Buenas noches Matamarita Ya no está Muy bien Papas Y Betabel Buenas noches joven Barbón Ok Sale barato El carbón Yo creo que sí Igual vamos a quedarnos Por acá Vamos a empezar A hacernos nuestra base Lo malo que Como estamos muy cerca Si pongamos nuestra camita Cuando tengan hijos Van a utilizar Nuestra cama Yo creo que Tenemos que poner Bastantes camas Para Emplazar Que van a utilizar O la Nos van a quitar Cama y nada De baúl ¿Cómo que está la aldea? Es demasiado Demasiado Tan papas Buenas noches joven Buenas noches joven Hola señor gato Acá no lo hemos revisado ¿Verdad? Vamos a Darla La R No creo que no hay nada En los oros Buenas noches joven Ok Si le sale más caro Es que son 15 O Hierro Espada de hierro No fue bien Pico de hierro Gracias Otro pico de hierro Ok Manzanitas Patioños ¿Qué más nos falta por Tomar prestado? Creo que esta es la casa Que estaba más arriba ¿Verdad no? No Ok Igual Podríamos empezar Desde aquí arriba Y escarbar hacia abajo Para encontrar carbón Vamos a lo lejos Este se ve Igual Podríamos construir Por allá ¿Qué me ve señor? No ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Dónde podríamos construir? Cerca del agua Igual hacemos una base Abajo del agua Me gustaría Una base Pero no veo arena Para crear Cristales Igual Podríamos enfocarnos En la costa de allá Y dejarlos aquí Que se hagan Bolas Y después venir Por Provisiones Lo vamos a hacer Como su terra teniente Y les vamos a cobrar Un impuesto Por cuidarlos Y protegerlos Ok Pues ya llevamos algo Para sembrar Comida Ok Ya vi el trigo Lo que no hemos ido Esa zona Donde está el trigo A ver Misita Recuerden No nos vamos a llevar Todo Para que sigan Sembrando Vamos a dejarles Una parte Para que sigan Miros Esto es como una mini granja Vamos a hacerla Ok Aparecernos unas entorquitas Para pasar nuestra Primera noche Adentro ya de Lo que va a ser Nuestra cueva de minería Y evitar Y evitar Estar incompletados Ya está empezando a ser De noche Y aquí Bien Bien Pasado Pero no he ido Para allá Podríamos llegar Podríamos llegar Hasta el agua Creo que podamos llegar Hasta el agua No Vamos a dormir No Pero ya que sea de Lía Sí Ya que sea de Ok Pues nuestra base La vamos a hacer Acá abajo Pero No regarla Un ahogado Un aldeano Acá Ok Nos aventamos Ahí había más Ok Señores Ahogado Esta skin Se ve Se ve padre Me gusta Ahí va la cano Vamos a empezar A Emergir Vamos a Learnos Una pala Esta va a ser Nuestra base Temporal Vamos a poner Nuestra base Por acá Con esa De que racheo Por acá Yo creo que por acá Vamos a hacer Nuestra base Y vamos a Mientras Para empezar A sembrar Pero no estar Aficándonos Así De hecho Van a llegar Por arriba Vamos a tener Que poner Esta por acá No pueden Entrar Ni salir Estamos Encerrados Ya nos ponemos Más luz Para evitar Ya cuando Podemos hacer La cubeta Ya vamos A sembrar Dio Más Adentro Recuerden que Estamos en Dificultad Difícila Puede ser Un baúl Creo que Como verdad Nos falta Más madera Vamos a tener Que poner Más madera Y acá Vamos a ir Poniendo Un baúl Lo peor Vamos a Tres Más madera Ok Pueblo Tres Necesito Vamos a No vamos a Tres 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 no de minerales, ahí hay otro, pero ven, nada más uno, uno, creo que es lo que tiene la dificultad, art, no, es difícil, arte menos minerales, creo que lo vi en las casas de los saltianos, ok, ya debería haber una cueva por ahí cerca, porque no deberían disponer, monstruos y de las nadas, espero encontrar rápido la cueva, solo falta que me quedo de largo, uy, vamos a morir, uff, no vi que estaba oscuro, llévanos la espadita, y tenemos que apurarnos, porque deja que vaya bastante, bastante rápido, vale, pues desde aquí tenemos que ir por madera, estábamos cerca de una cueva, tenemos dos de hierro, al menos de cobre, lo que nos interesa más es recuperar nuestro escudo, pero como lo alcancé a ver rápido, creo que era una super cueva, bueno, creo que vamos a dar por perdido este botín que habíamos encontrado, que al fin no era de nosotros, lo habíamos tomado prestado del aldeano, pero ya encontramos una cueva, vamos a encontrar carbón, que es lo principal para poder hacernos entorchas, venga, dijo, toma, vamos a encontrar carbón, llegamos a la capa 1000 y nos regresamos, vamos a ir más rápido por el agua, corriendo, corre, 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 y vamos al poblaro, y ahí verá la piedra que pusimos, ahí están las travesas, hemos llegado, nuev y nuev 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!